Música Queridos amigos deseándoles que este sea un buen día Por supuesto productivo Les saludan sus buenos amigos de la poderosa banda Sin ley Contándoles que estamos ya casi terminando un nuevo tema Aquí en el estudio como pueden ver Trayéndoles algo nuevo, algo diferente Bonito por supuesto para que ustedes puedan escucharlo Aprendérselo y la próxima vez que lleguemos a su ciudad Cantarlo con nosotros por supuesto Claro que si, este temazo que se llama Vuelve conmigo, esperamos que se lo disfruten Como dice mi hermano Dani Me estás cobrando más De lo debido Mi corazón Ya no soporta Más castigo Que se le están pasando bonitos Señoras y señores, un gustazo Para nosotros somos la poderosa banda Sin ley Música 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 Música